Acompañado de diversos funcionarios del Gobierno del Estado de Oaxaca y del presidente de la capital, Javier Villacaña Jiménez, el director general de Liconza, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, dio el banderazo de salida del programa de distribución de leche a bajo costo, Frisia, el cual tendrá una inversión de 2.560.000 pesos. Por instrucciones del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el director general de la pared estatal puso en marcha este programa piloto que podría implementarse también en diversos municipios y en el Distrito Federal. Este programa busca llevar la leche comercial de Liconza a un precio de 10 pesos el litro, es leche entera de vaca, pero además es leche fortificada que según el Instituto Nacional de Salud Pública ha logrado que los niños lleguen a crecer hasta 2 centímetros y medio más y a desarrollar hasta 700 gramos más de masa muscular y a que haya mucho menos deserción escolar por la falta de un alimento digno, por la falta de un alimento nutritivo en sus hogares. Aquí está pues el programa, aprovechenlo, sobre todo se los comento a las amas de casa, a las madres de familia, que son las que han exigido este tipo de programas sociales y que hoy el presidente Enrique Peña Nieto está trayendo por primera ocasión a la capital de Oaxaca y si funciona en la capital de Oaxaca, porque estoy seguro que ya no van a dejar que este programa desaparezca, nos los vamos a llevar a la capital del país y a otros estados de la República. Muchas gracias a Oaxaca, muchas gracias presidente por esta oportunidad de saludarte y aprovechemos el programa en beneficio de los niños. Muy buen día. Ramírez Pugaleiva indicó que este programa forma parte de los acuerdos y gestiones del presidente municipal Javier Villacaña, que apenas hace 15 días se tomaron en el marco de la visita de la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga. Por su parte, el presidente municipal Javier Villacaña Jiménez celebró que el gobierno federal toma en cuenta la capital oaxaqueña, que tiene muchas carencias, trayendo beneficios relacionados con el programa de abasto de leche. La leche fortificada de alto valor nutricional, Frisia, representa un esfuerzo del gobierno federal y viene a fortalecer la economía de las familias de la capital oaxaqueña. Todo esto, gracias a nuestro presidente Enrique Peña Nieto, exaltó el alcalde capitalino. En Oaxaca están sucediendo cosas buenas y hoy somos testigos de una más. Este día lo que nos congrega es el banderazo de un programa piloto a nivel nacional que nos va a permitir atender a mucha de nuestra gente. Y ese hecho amerita, amigas y amigos, que desde aquí le hagamos un público reconocimiento a nuestro presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a nuestra secretaria Rosario Robles y a un extraordinario oaxaqueño que es quien realmente amalgama todo esto para que el día de hoy estemos arrancando este programa. A mi amigo doctor Pablo, un fuerte aplauso, amigas y amigas. Estas acciones están enmarcadas en la Cruzada Nacional contra el Hambre y beneficiará a miles de familias de las colonias, barrios y agencias de la capital oaxaqueña. Con edición de Eri García, reportó Claudia Ortega.